Estoy sola en mi rincón Y no entiendo mi dolor Ni quién soy, ni a dónde voy Buscando dentro de mi ser He encontrado sin querer La razón del por qué Siempre caigo otra vez Ven haciendo un vaivén de dudas, miedos, no lo sé Del que intento huir y no verlos Pero sé que es tarde y que Ya es hora de saber Que no hay tiempo que perder Sé lo que quiero Sé lo que quiero El final de un viaje que ya vienes La sombra del amigo que dices tener Tu nombre repetido Sobre el muro de mi ser Todavía no puedo entender Esas caricias y secretos me despistan Son tus palabras que resuenan en mi corazón Na, 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 na Háblame de Lo que callas Lo que callas Lo que callas Más información